Si te podrás ausentar Pero nunca dirás que dejé de quererte No te despidas así Que no ves que ambiciono volver a quererte Si te quiero de verdad Por eso es que me das a misión de quererte No tengas duda de mí Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Aunque el destino te lleve A querer otro amor No te olvides que yo Para ti siempre fui Y me dejas de la Si te quiero de verdad Por eso es que me das a misión de quererte No tengas duda de mí Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Si por esas cosas del destino Por un capricho Volviera yo a verte Te diría que estaba equivocado Estas son las mezclas de la Mientras Hoy llevamos distintos caminos Nuestros destinos son diferentes No me importa morir ahora mismo Si por tus besos Me dieras la muerte Hoy llevamos distintos caminos Yo no puedo dejar de quererte Sin tus besos Se me va la vida Sin tus besos Yo siento la muerte Quien fuera el buque De más potencia Para arrojarme al fondo del mar Para sacarte perdida hermosa Que yo en tus brazos quisiera estar Cuando te vi yo por vez Primera niña Hechicera me enamoré Por esos ojos negros y bellos Que yo por ellos me moriré Tú me juraste un dichoso día Que me amarías Que me amarías Sin separarnos nunca jamás Que me amarías sinceramente Sin separarnos nunca jamás De más potencia Igual es mi amor Troca milks Como tú me voy a teler a cantar De más potencia Música Te quieres casar Pero yo soy pobre Estamos haciendo las mejores mezclas Protroducciones El Ángel Un pobre nomás Te lo digo llorando Y el alma sangrando No puedo ser más Te tendrás que esperar Si han pasado los años Si te he hecho daño Por hacerte esperar Un pobre nomás Te lo digo llorando Y el alma sangrando No puedo ser más Si me pongo a llorar Te estoy maltratando Te estás acabando Esperando nomás Un pobre nomás Un pobre nomás Te lo digo llorando Y el alma sangrando No puedo ser más Me quiero morir Porque el sentimiento Que traigo yo adentro Me quiere decir Lo vas a matar La tienes cansada Llorando en su almohada Esperando nomás No llores No llores Prietita linda No llores Es que pronto vuelvo Recuerda que nos juramos Tenernos amor eterno Si me voy Es porque quiero Quiero conseguir dinero Para volver y casarnos Y hacernos un heredero Entonces Te voy a hacer feliz Y contigo Siempre voy a vivir Esperemos Dichosos las estrellas Y juntos Nos perdemos entre ellas Nada con exceso Todo con medida